A media cuesta se apagó el motor yéndose de retroceso, además le fallaron los frenos. Tres quienes iban a bordo con todo y vehículo fueron a parar al fondo de un cauce donde bomberos y miembros de Cruz Blanca los rescataron y trasladaron primero al hospitalito de Ciudad Sandino y después al hospital Antonio Lenín Fonseca. Aún se desconoce la identidad de los lesionados. Iban subiendo cuando para arriba, pero esquivaron a un niño y frenaron arriba y se regresaron para atrás. Ya cuando venían para atrás no pudieron equilibrar el equilibrio, se fueron a fondo. Salieron una señora quebrada y los dos lesionados, golpes en el cuerpo. Y vino el cuerpo de bomberos y los rescató de ahí adentro. ¿Y será que se le ha ido el freno al carro? No, bueno, posiblemente, posible o no posible, pero que cuando viene arriba es difícil que me le gare freno a un vehículo. Estuvieron subiendo y se vino el retroceso. ¿Y cómo iban los lesionados? Iban golpeados, chollados, todo esto de aquí, una llegaba golpeado al brazo y otra a la canilla de una señora. Y el muchacho que me iba a golpear al chofer. ¿Y entonces aparentemente fue porque se le fueron los frenos al vehículo o...? No sé, se venía ya para acá. ¿Entonces puede ser que se vinieron los frenos del carro, se le fueron? Para que sí. ¿Y quiénes vinieron a asistirlo y todo? Los bomberos. ¿Vinieron los bomberos? Y una gente de aquí, del barrio. ¿Y cómo venían ellos? No sé si venían en estabilidad o algo, venían buenos y sanos. No, venían para su trabajo. El accidente sucedió en la zona 8 de Ciudad Sandino, de la farmacia San Benito, 16 cuadras al sur. Todos se dirigían a su centro laboral. Con cámara de Edi Linarte, Josia Fran Sánchez, Acción 10.